¡Aplausos! 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 Pero en este año nos lo estamos creyendo y sobre todo con la solidez en casa que, como bien tú decías, y delante de un equipo como el Levante, que aunque las estadísticas obviamente ponían como favorito al español, siempre, siempre el español se le ha llamado también el equipo Aspirina. Este equipo que necesita puntos tranquilos, que viene el Real Club Deportivo Español y te los ofrece y te los regala. Y estuvo a punto el Levante, parecía un partido controlado por el español y costó un poquito más de resolverlo y al final se impuso la lógica y bueno, pues en 4-3, 4 goles del español, hacía muchísimo tiempo que no se veían y que no fuera en campeonato de liga. Así que también nos alegramos por la solvencia de cara a la portería del Club Perico. Apuntado a pospartido ya, cada vez más cerca el sorpaso. Vamos a saludar con tu permiso, David, a Javi Mata desde SER Villarreal. Javi, el Villarreal que encadena dos victorias seguidas después de la de Champions y la de Liga. ¿Puede ser este el punto de inflexión necesario del Villarreal por fin? Tiene que ser, ¿no? Puede, ¿no? Tiene que ser. El Villarreal tiene un equipo como para no estar y si hubiera perdido contra el Rayo estaba a dos puntos de bajar. Sí, tiene que ser, tiene que ser. Ha recuperado a Gerard Moreno que para el Villarreal es, vamos, su jugador diferencial. Creo que Emery ya ha encontrado un poco la tecla como para que el equipo no estuviera tan descompensado. Ya está clasificado en Champions, lo que le quita un dolor de cabeza porque la Champions te castiga mucho, te quita mucho rendimiento y es complicada. Ahora no la va a tener, va a tener la Copa, pero yo creo que es otra historia y o se mete el Villarreal en el lío o complicado lo tiene. Tiene dos vías ahora, vía Copa para llegar a una final que sí te metería en Europa casi o vía Liga, tiene que empezar a ganar y por eso el partido de San Sebastián. Si gana la Noeta, ya te digo que sí. Si no gana la Noeta, lo va a tener mal. El Villarreal que llevaba cinco puntos de los 24 posibles en la cerámica en los últimos ocho partidos. Saludamos con vuestro permiso también, Cope Sevilla, al bueno de Andrés Ocaña. Andrés, Sevilla y Betis que están haciendo un temporadón, los dos equipos, segundo y tercero de la tabla de posiciones, son los dos líderes de los otros 17. Otra victoria sufrida para el Sevilla y el Betis que ganó de una manera incontestable a otro de los grandes de esta liga, la Real Sociedad. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Y compañía. Lo primero, me encanta la calentada del programa, es un puntazo, que no la había visto nunca y está guay. Y después, pues sí, aquí está todo el mundo flipando, ¿no? Está flipando porque yo creo que sobre todo con el Betis. Es verdad que el año pasado ya el Sevilla fue candidato, para mí claro, al título en un partido increíble contra el Atleti de Bilbao. A falta de cuatro o cinco jornadas, que podía haber quedado 5-1, terminó perdiéndolo y eso lo apeó de las posibilidades de ganar la liga. Pero es verdad que un Sevilla que tenía hasta siete bajas de titulares, pero siete de Ocampo, Lamela, Suso, Navas, o sea, jugadores importantísimos para el Sevilla. Y resistió increíblemente, pero resistió ante el Atleti Club. Para mí fue un partido que era de 5-1 y terminó ganándolo el Sevilla. Pero claro, cuando el Sevilla hace esto tantas veces ya no es un accidente ni una casualidad, ¿no? Es que es un equipo que está acostumbrado a sobrevivir, a vivir en el alambre, pero que casi siempre la pelota cae sobre sus tejados y es de un mérito brutal. Y lo del Betis es que yo creo que estamos todos alucinando. El Betis tiene una plantilla con cuatro o cinco jugadores muy buenos, que yo creo que superan la media de lo que hay en la liga, a lo mejor del siete para abajo, que puede estar ahí peleando, pero es que después tiene un entrenador que lo conoce muy bien en Mata, que es absolutamente top, un hombre que tiene las ideas muy claras, que transmite el mensaje de una forma bestial. Y yo creo que la victoria ante la Real fue un ejercicio de madurez del Betis increíble, porque terminó pidiendo la hora en la primera parte y que el entrenador coja a la gente y le diga, mira, si queréis ganar este partido, no podemos dar un paso atrás para mantener el resultado, sino que tenemos que dar dos pasos hacia adelante. Y que el equipo crea tanto en el y avasallara de esa forma la Real. La pregunta que nos hacemos todos es si el Betis está ahí para quedarse o no, ¿no? Pero desde luego, disfrutando, está disfrutando la afición del Betis una barbaridad, Carlos. Yo creo que es uno de los equipos que más está disfrutando del propio juego del fútbol. Y la verdad que es una bendita locura lo del Villamarín. Una sola pregunta antes de dar la buenas noches al último de los invitados, de los compañeros periodistas que estamos hoy aquí. ¿Cómo está Suso? Pues está mal, está mal. Suso, el otro día nos lo contaban además desde el club, Suso, que ya estaba recuperado de una lesión muscular. Él ha tenido una lesión muscular, Lopetegui tuvo, no sé si la mala fortuna o la mala decisión de forzarlo en un partido, volvió a recaer de esa lesión muscular. Y el otro día que estaba prácticamente recuperado, que iba a entrar en la convocatoria para el Atleti, dio un salto en un entrenamiento al caer. No apoyó bien el tobillo y, bueno, me cuentan que las imágenes fueron dramáticas. O sea, Suso tenía el pie prácticamente del revés. Creían que podía haberse partido hasta Tigo y Peroné, que podía ser una lesión de ocho o nueve meses. Y afortunadamente, digo afortunadamente, lo que ha tenido es una lusación completa del tobillo, no tiene fractura y el chaval pues le dan cuatro o cinco meses de baja. Nos podemos despedir de Suso lo que queda de temporada y de la mela prácticamente igual que lo han tenido que operar. De un hombre, de un manguito rotador, el que vaya al gimnasio sabe lo que duele eso. Y son dos jugadores que yo creo que van a obligar a Monchi a ir al mercado por un delantero y ahora por un futbolista de manda. Y Monchi, ya sabéis lo que hace en el mercado. Es capaz de traerse y te digo yo, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Sergio Ramos ahora en el mercado. Me dicen que Luke de Jong está buscando equipo. Sí, ¿no? El español creo que le interesa. Bueno, con vuestro permiso saludamos a Gary Suárez, nuestro compañero de marca Vitoria. Gary, ¿qué tal? Buenas noches. El glorioso, el alabés que ha sumado otro bache, no ha ganado frente a tres rivales directos en las últimas jornadas, pero Calleja decía que era un punto importantísimo por no permitir que el Getafe le superara y se metiera en puestos de descenso al alabés. Gary, buenas noches. Bueno, Gabón, buenas noches a todos. Sí, bueno, Calleja puede decir lo que quiera y puede dar ese mensaje, ¿no? De que es un buen punto, lo que queramos. La realidad es que el partido contra el Getafe fue el peor de los tres partidos que ha perdido el alabés porque, sinceramente, creo que contra el Celta jugaron muy bien, contra el Granada jugaron muy bien y cosecharon bastantes ocasiones y el partido más flojo es en el que consiguieron puntuar. A mí me parece un buen punto en el sentido de que el alabés no se lo mereció. Creo que el Getafe se consiguió adelantar y el gol del alabés fue otra vez gracias a una jugada un poco embarullada en el que un defensor del Getafe la peina hacia atrás sin querer y José Lu prácticamente se la encuentra en línea de gol y la empuja a portería, ¿no? El alabés no creo que hiciera méritos para sumar tres puntos, ni mucho menos. Creo que se encontró ese punto y por eso es importante porque es un punto con el que seguramente todos los que vimos un poco el desarrollo del partido no contábamos con él. Y si la última vez que estuve yo aquí en los otros 17 decía que el alabés parecía haber encontrado otra vez esos resultados, esa buena racha, ese juego bueno, pues ahora venimos otra vez en un momento de bajón del deportivo alabés del equipo vitoriano en el que es cierto que el juego ha sido bueno excepto contra el Getafe yo creo que el juego sinceramente ha sido bueno contra el Celta y el Granada a mí el equipo me encantó pero los resultados pues son completamente diferentes y la última vez que estuvimos aquí hablábamos de una racha muy positiva y ahora hablamos de tres partidos un punto de nueve y problemas también parece ser contra equipos que quizás se cierran un poquito atrás y que no te dejan tanto campo abierto y tantas opciones en ataque y de eso también ha hablado por ejemplo hoy Calleja en la rueda de prensa previa de enfrentarse al Linares en que sí que es cierto que le preocupa un poco el hecho de cómo puede responder el equipo ante equipos que juegan cerraditos atrás y que les entregan la pelota a ellos claro bueno el gol del glorioso como no puede ser de otra manera lleva la firma otra vez de José Lu sí cómo no de quién si no porque es que si no marca José Lu en el Alavés pues no marca prácticamente nadie creo que son ocho goles de los trece que lleva además marcó el gol de ayer del Getafe el 2-2 del Pijuan que Andrés no lo recordará bien los dos goles frente al Levante que sirvieron para la victoria y los dos del Cádiz que por cierto va dando 1-0 el Cádiz en el descanso a la Granada sí sí totalmente un jugador determinante y que pues sin él a saber dónde estaría el el deportivo a la vez sí que me parece que como dice el entrenador más jugadores tienen que empezar a sumarse en esa faceta goleadora por lo menos para ayudar al Alavés porque si no lo van a pasar mal imagínate que José Lu entra en un bache en el que ni siquiera él puede marcar los goles el Alavés las pasaría las pasaría ganutas porque de verdad recuerdo dos goles de la guardia uno de LUM uno en propia del Granada y uno que se me escapa ahora creo que el de Luis Frioja contra el Barcelona ocho goles de trece esperemos que siga porque si no ninguno de los otros delanteros está aportando goles ni Geidetti ni Sila que apenas juega ni Miguel de la Fuente que apenas juega Pelistri no ha marcado Edgar Méndez no ha marcado Luis Frioja tan solo ha marcado un gol ahí tiene un problema el Alavés sí bueno la verdad que ya es máximo goleador del Alavés ha superado a Javier Moreno 30 por 29 importante la aportación de los puntas como en el el Betis la de la de Juanmi en Villalda en Yuma que se ha apuntado a ese a ese está siendo muy rentable ese fichaje también RDT o el efecto Poado David sí exactamente te lo voy a decir Poado que se estrenó parecía que todo el mundo ya pensaba que se había estrenado en primera no Poado aún no se había estrenado en primera y lo hizo el otro día porque no pudo empezar la temporada porque estaba estaba arrastrando una lesión y empezó a tener minutos y sobre todo las sensaciones porque todo el mundo sabe las capacidades que tiene Poado pero claro titular en el en el equipo de primera división que bueno ahora sus aspiraciones seguramente habrán cambiado y no será la permanencia será aspirar a alguna cosa más arriba no quiero decir la palabra maldita que empieza por E porque luego nos vamos para abajo pero Poado está cogiendo esa responsabilidad y está demostrando por qué ha sido convocado con la selección en todas las categorías y bueno dio un paso adelante exactamente exactamente las selecciones en los Juegos Olímpicos y dio un paso adelante metiendo dos goles importantísimos y que sin él pues no hubiéramos llevado la victoria contra 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 el último de la liga el Betis tiene Carlos a Juan Mí que ha metido diez goles pero tú te pones a mirar los goles del Betis el Betis es el segundo equipo más goleador de toda la liga solo por detrás de los blancos del Real Madrid que sé que aquí no se puede hablar del Real Madrid pero es para señalar o sea contra qué plantilla está luchando el Betis en el tema del goleador con las plantillas que hay en primera división es verdad que Juan Mí lleva diez goles pero es que es un equipo muy coral arriba es que arriba es es como un vendaval cuando empiezan a tener la pelota ganada sí yo creo que y además es una clara evidencia de lo que Pellegrini le ha dicho este equipo hay que tirar para arriba hay que tirar para arriba si queremos hacer algo importante que es todo lo contrario es increíble lo que pasa en la liga o sea el tercero de la liga es el segundo máximo goleador pero es que el segundo de la liga es el equipo menos goleado de la categoría que es el Sevilla estamos hablando de dos estilos absolutamente contrapuestos que ahora mismo están separados por un punto y bueno tú ves al Sevilla y dices vaya tela lo mal que está jugando y va segundo y ves al Betis que es una aluvión de fútbol muchas veces y está ahí metido arriba yo creo que yo pienso que es una rara avis lo del Betis y lo de la rara sociedad y que a la larga va a quedar mejor el Sevilla que el Betis y va a quedar mejor en Sevilla que la rara sociedad y a la larga yo creo por ejemplo que el Alavés o soluciona los problemas que tiene atrás o lo va a tener mal porque con José lo uno va a poder aguantar o que el español tiene RDT pero que si no es que al final esto yo veo en el Villarreal en el Villarreal el problema que tenían siempre radica en que o eres sólido en esta liga en la española o lo tienes mal lo tienes mal porque al final todos los equipos tienen volumen y calidad para meterte un gol si a partir de ahí los partidos no están cerrados que es lo que le pasaba en el Villarreal un córner una jugada una jugada de bar un penalti les da salas claro lo que hace el Betis es complicadísimo porque yo lo vi ayer y en el Betis la primera parte no merece irse 1-0 y se va 1-0 claro ¿por qué Juanmi mete mucho? porque el Betis genera mucho claro yo creo que Juanmi en otro equipo no metería tanto mete porque el Betis yo creo que es el más genera yo vi al Rayo aquí el otro día a mí el Rayo es ahora mismo de todos los equipos que he visto lo que más me ha gustado de largo es muy buen equipo el Rayo y la Ola está haciendo un trabajo espectacular el Rayo es un dolor de muelas continuo en el caso del Betis un partidazo también es un equipo que tiene dos extremos Alvarito García y Sisi que son dos balas tiene una idea de juego con el delantero no juega Falcao jugaba aquí jugaba Sergi Guardiola que no para de buscar el balón que da ayudas es un equipo que tira para arriba todo el rato que no tiene miedo a buscarte que genera 6 o 7 ocasiones seguidas de gol claro es el Rayo pero yo creo que el Rayo piensa si hago esto marcaré gol porque si me voy para atrás me cierro atrás y espero atrás si no soy el Sevilla que es un equipo lo vio el Villarreal miro el Villarreal en Sevilla en la segunda parte que lo intentó por todos los sitios sacó 5 delanteros le tiró 4 veces es que al Sevilla de tal forma que si tú tienes una parte de atrás con Acuña Diego Carlos Koundé y Fernando por delante lo normal es que construías tu juego desde la seguridad defensiva yo por eso creo en la inteligencia de los entrenadores también y la ola me parece lo está abordando por lo que tú dices mata es que el ve lo que tiene y el sabe dónde puede estar el camino más corto hacia la victoria ahora lo que mantener ese nivel de juego ofensivo es mucho más difícil que tener un equipo sólido atrás yo también estoy totalmente de acuerdo y ahora cuando lleguen las eliminatorias importantes los partidos exigentes de verdad pues yo quiero ver si le da por ejemplo en este caso en Sevilla estoy seguro que si le va a dar porque lo ha demostrado ya muchos años consecutivamente pero al Betis la duda que tengo si le va a dar para estar ahí arriba en España yo creo que el España tiene un equipo súper bonito y que es un equipo que tú lo ves y dices pero de vez en cuando le da la pájara a mi gobierno y claro se cae al Betis le falta algo de solidez fuera de casa la motivación en esto pasa por cuando llega un momento clave tener que ser muy sólido muy sólido mira el Betis lo que habláis hablas de tres equipos y te das cuenta mira Iraola Pellegrini yo Pellegrini no lo conozco la clave de Pellegrini es que Pellegrini coge un melón se pone al jugador y le dice esto no es un melón esto es lo que queráis vosotros no sé esto es una Playstation y se lo creen o sea Pellegrini es el tipo que es capaz de coger un equipo y hacerle creer que lo que están haciendo va a dar rentabilidad y eso es lo más difícil yo creo que Iraola también lo hace y que el problema llega cuando los jugadores o dudan o no se lo creen por ejemplo yo en el Sevilla veo que hay cierta duda cierta duda que le salen los resultados pero yo creo que tiene muchos jugadores de mucha calidad y que hay muchos partidos que no llega a dar el nivel que realmente tiene y que ha tenido lo que pasa es que como tiene tanta calidad y tiene tan buenos jugadores y como eso sí es competitivo saca los partidos pero yo creo que el Sevilla es un equipo que debería dar más rendimiento más fútbol y le cuesta más le está cuestando mucho no sé si es porque como decía las lesiones al Papu no lo veo el petardo del Sevilla en Champions es verdad que el Liga está ahí pero tú no puedes olvidar de un plumazo que el Sevilla se ha caído en el grupo más endeble de la historia de la Champions o sea que el Sevilla ha metido un petardo brutal y el entrenador está viviendo en sus carnes que después de haber ganado una Europa League y haber hecho récord de puntos en Liga el año pasado con el Sevilla que hizo el récord de puntos con el Sevilla está cuestionado la afición es que el Sevilla tiene un nivel de exigencia tan grande que al que se duerme se lo lleva a la corriente bueno Unai Emery que ha ganado tres Europa League en el Sevilla tú preguntas entre la afición del Sevilla hay gente que no lo quiere que le dice que no le gustaba cómo jugaba Unai Emery yo creo que es una exigencia de medida en algunos casos ahora mismo Sevilla yo creo que ha hecho el paso ese del cuarto Vítel es decir de todo el resto de la liga de sedantes en Sevilla es el equipo abatido o sea realmente es el equipo que dices joder que tiene unos jugadores y un nivel ya ha demostrado ha ganado cuatro es que yo creo que es ese vamos lo tengo clarísimo es el campo y además es el campo otro de los campos donde vas al dentista o sea el campo en Sevilla han conseguido algo que yo iba antes y no pasaba que tú vas a ese campo y te quedas con la boca abierta cuando salta al Sevilla ves lo que hay ahí y lo que aprieta y dices joder y eso juega igual que el del Alavés es otro campo que aprieta muchísimo digo por alusiones hace un rato bueno tú hablabas Jai de Pellegrini lo que le falta a Vicente Moreno el entrenador de español es eso es creer y ambición pero fuera de casa o sea los planteamientos que hace Vicente Moreno en casa son totalmente distintos a los que hace fuera y eso le ha condenado al español el buen equipo que tú decías Andrés que tiene español porque es cierto tiene un equipo que está muy equilibrado en todas las en todas las facetas del juego en todas las partes del campo que creo que es de las mejores plantillas que tiene el español en los últimos años y esto es así puede hacer mucho más de lo que está haciendo y últimamente se lo está creyendo más en los planteamientos que hace Vicente Moreno fuera de casa estoy hablando de fuera de casa son más ofensivos porque el español está mucho más cómodo con el balón que sin él y esto y esto se ha demostrado porque le ha jugado de cara y de tú a tú a equipos como el Real Madrid porque ya sé que no hablamos de los otros tres pero el español es el único equipo que de momento ha sido capaz de ganar al Real Madrid en esta liga ha hecho un planteamiento ambicioso así que es verdad que era en casa pero eso demuestra la capacidad que tiene este tipo para guanar a cualquiera de la liga y lo que le ha faltado a Vicente Moreno en los planteamientos fuera de casa es eso el creerse que tiene mejor equipo de lo que realmente se piensa que tiene y yo creo que el español si hace este cambio fuera de casa se va a clasificar para el Europa League seguro seguro porque no veo seis equipos siete mejores en cuanto a jugadores hablo que el Real Club Deportivo Español por ejemplo el Rayo Vallecano creo que jugador por jugador no es mejor que el Real Club Deportivo Español lo que pasa es que Iraola sí que ha hecho planteamientos de creerse que los jugadores crean de lo que son capaces y esto pues bueno se ha visto los resultados Gary ¿qué le falta al Alavés? bueno pues le falta solidez defensiva ahora mismo ha vuelto a ser un equipo que encaja muchísimos goles un equipo que no le vale que no le está valiendo marcar un gol para poder ganar que es cierto que en la racha que comentamos de buenos resultados del Alavés pues con resultados de 1-0 le valía gracias a dejar la portería a cero le falta un poquito de yo creo que le falta todavía juego porque es cierto que ha habido una mejoría pero que los deseos del entrenador todavía no se han cumplido estoy insistiendo mucho en eso en cuanto al juego ofensivo le falta gol evidentemente ya lo hemos comentado si no es José Lu quien marca la segunda línea le cuesta mucho llegar el resto de delanteros no está aportando incluso se está rumoreando y se está hablando de que uno o incluso más de uno podría salir este invierno y quizás todavía también pues le puede faltar incluso fondo de armario al equipo nombres que te puedan revolucionar un partido del todo porque quizás el perfil más parecido a ese puede ser Luis Rioja pero tiene que ser titular sin duda porque es el mejor del equipo junto con José Lu y luego otros jugadores que se podía esperar que cumplieran ese rol pues como podría ser por ejemplo Pelistri o Manu García por ejemplo que no está siendo titular pues Pelistri por ejemplo nos estamos dando cuenta los que seguimos a la vez que quizás no es tanto como pensábamos que era en el sentido de que todavía es muy joven y falla a la hora de tomar decisiones en el campo es a veces un jugador al que le cuesta levantar la cabeza mirar un poquito lo que pasa alrededor y Manu García a veces pues se siente como que está poco acompañado en el sentido de que es el único responsable de hacer jugar al equipo y crear bueno pues acciones de peligro en el centro del campo entonces quizás un poquito de fondo de armario también más jugadores revulsivos le harían falta y luego la defensa pues sí que también está siendo un problema ahora veremos a ver cómo evoluciona ahí está la guardia que hace cuatro jornadas estábamos diciendo no, ya ha vuelto el Kaiser del Alavés etcétera etcétera pero ahora otra vez no sé cuántos goles encajados son en los últimos tres partidos los penaltis Chimo Navarro lesionado Leyén que tiene un partido bueno y dos malos Duarte que a veces no se sabe muy bien qué es lo que le pasa por la cabeza entonces esos despistes al final hacen muchísima mella Luego el tema de los cinco cambios desequilibra la liga ¿qué pensáis? Yo creo que lo mejor que se ha inventado en años y creo que la clave es que todavía hay que aprender a utilizarlos pero eso es lo mejor que se ha inventado en años vamos a ver tú tienes 25 tíos para jugar al fútbol ¿cómo es posible que solo puedan jugar un partido 14? Que haya 11 tíos que no puedas utilizar eso no se ha visto en la vida a ver en todos los deportes del mundo en el básquet hay cambios ilimitados en el balomano hay cambios ilimitados puedes cambiar hasta el portero puedes meter uno más en el fútbol sala en todos los deportes colectivos hay cambios ilimitados con la de partidos que juegas es una puñetera locura a ver si daros cuenta que al final ahora los partidos los últimos 15-20 minutos son otro partido bueno pues que aprendan que los entrenadores estudien y que aprendan a utilizar esos cambios y que puedes cambiar las cosas yo creo que es bueno para todos el tema de los 5 cambios solo se quejan los entrenadores mediocres solo se quejan los entrenadores mediocres hay entrenadores que no saben utilizarlo o sea hay entrenadores que cuando van perdiendo un partido en la segunda parte hacen 5 cambios del tirón 3 cambios otro cambio otro cambio revolucionan el equipo los cambian los vuelven locos los 5 cambios primero no son una obligación son un recurso únicamente que tienen los entrenadores es una forma de rotar por supuesto porque estamos por ejemplo los equipos que están en 3 competiciones que prácticamente no les da tiempo entrenar a los jugadores que tienen que acabar el partido venir de viaje una jornada de activación y a jugar el problema es cuando los entrenadores no lo ven desde el banquillo cuando no lo ven desde el banquillo evidentemente que los 5 cambios son un problema porque te pueden desarmar un equipo en nada pero yo creo que ni son una obligación y que quejarse de este recurso de tener ahora mismo el fútbol español es de entrenador mediocre desde luego yo estoy de acuerdo totalmente Ocaña yo creo que el problema que tienen es que lo quieren parece que sea obligatorio y te desmontan un equipo que está armado joder pues no lo cambies o sea cambia lo que te haga falta por ejemplo el Villarreal lo que hace mucho que está muy bien que ya le han pillado el truco es cambiar los dos laterales exige a los laterales máxima intensidad y les dice ustedes dos a 1.260 se van fuera los dos y la última media hora te meto mira el Villarreal ganó la Europa League haciéndole esos cambios al Manchester United le metió doble lateral en la prórroga y se lo comió porque los laterales del Manchester estaban asfixiados bueno pues es una opción se puede trabajar eso lo que tienen que hacer es trabajarlo yo estoy de acuerdo contigo yo creo que es vital que esto continúe vamos que no lo quiten por favor yo que vengo del baloncesto me parece un acierto espectacular porque además es que enriquece los partidos en lo que decías tanto Javi como Andrés que cambian mucho más los partidos el ritmo del partido pueden haber diferentes partidos dentro del mismo partido y eso yo creo que enriquece al fútbol y además también te digo es un toque de atención en el sentido de así hay jugadores que no se duermen porque hay muchos que decían ya han hecho los tres cambios me voy a poner así y voy a empezar a andar los últimos 15 minutos y ahora no mira hay muchos jugadores yo lo vi con Muriel Muriel lo otro día en el Atalanta hay jugadores de media hora Muriel en el Atalanta es un jugador de media hora ahora te vuelve loco el Villarreal lo reventó en 25 minutos en el Sevilla era un jugador de 90 no jugaba nunca a lo mejor hay gente que con 25 minutos te da un rendimiento que con 90 no te da porque se despista porque no es un tío concentrado yo creo que es vital yo me acuerdo cuando se la podías pasar al portero y dijeron que ya no se la podías pasar al portero que no la podías coger con las manos y aquello era la locura hostia ese es el mejor invento del fútbol en los últimos 100 años aquello era un tostón yo me acuerdo del portero que estaba todo el rato con el balón que se tiraba y ahora lo piensas es surrealista dentro de 5 años diríamos como posible que no hubieran 5 cambios como podía cambiar 3 solo si, si, si totalmente de acuerdo yo añadiría uno si se lesiona al portero no contabiliza claro eso me parece que el fútbol todavía no haya corregido esa regla me parece también estúpido también te digo que nos ha dejado esta norma nos ha dejado imágenes inéditas también de jugadores con el traje de portero que le iba 3 kilómetros más grande pero sí, sí estoy de acuerdo que no tendría que contar una posición tan claro encima es que tú matas al otro portero si un día que puedes jugar no puedes ni salir tío todavía esperando totalmente bueno vamos a ir cerrando esta primera parte David sí que te pregunto la última la expulsión de de Son para ti fue clave para que el Levante no pudiera tener ese punch final del partido bueno está claro que condicioné al Levante en los últimos minutos y cuando parecía que el Levante se lo estaba creyendo pero si te digo la sensación no yo estaba en el estaba en el campo y hubiera sido con 10 con 11 con 9 o con 13 no tenía esa sensación que el que el Levante nos pasaría por encima y que el español se acabaría llevando el partido obviamente moralmente siempre te motiva más cuando hay una expulsión porque dices bueno ahora lo pues lo voy a tener pues va a ser más asequible así que no no creo que bajo mi punto de vista que no fuera una cosa determinante para para que el español se llevara al encuentro David muchísimas gracias por estar con nosotros bienvenido a la familia de nosotros 17 te mando un abrazo Bonanit muchas gracias a vosotros Bonanit que va a chever bueno Javi para ir finalizando el gol de Mandi importantísimo después de todo el tema de sus errores que ha tenido importante para recuperar confianza y luego has hablado también del rayo un muy buen rayo el equipo de Iraola muy buena actuación de Ruri que cerró la portería y ¿cómo viste el penalti y cómo viste el posible penalti de Pedraza en Teca? yo sinceramente creo que el penalti de Gerard Moreno es una gilipollez pero es penalti la mala suerte del jugador del rayo es que le toca el pie y está muy separado del balón no hay posibilidad de pugnarlo y el árbitro lo ve el de Enteka yo creo sinceramente que Enteka busca más que le dé el golpe de Pedraza pero bueno tampoco me pondría a discutir y luego el gol del Villarreal creo que Dimitrescu se tira a la piscina cuando ve que el balón ha pasado por arriba y se lo ha jamado a mí me gustó mucho el rayo mucho me parece un equipo bien trabajado con una idea clara con gente que va para arriba con jugadores jóvenes que están jugando muy buen nivel o sea yo te digo que el que le toque el rayo que se prepare me da igual donde allí que acá que se prepare es un equipo que ahora ¿pegará al bajón? sí ¿por qué pegará al bajón? porque los equipos que vienen de segunda tienen una dinámica de juego muy estudiada muy trabajada y primero sorprenden pero luego poco a poco los rivales empiezan primero a pillar la matrícula segundo empieza a bajar la forma esa la euforia esa del ascenso y del equipo que está unido y compite y es muy difícil competir y luego también te digo una cosa la segunda vuelta es carísima en la primera vuelta muchos equipos están como bueno sí y tal la segunda vuelta la gente saca el machete y ganar un partido es la muerte y claro cuando vienes de segunda te cuesta un poco más pero a mí me gusta mucho el rayo es un equipo que se va a salvar sin problemas que va a estar ahí cerca de Europa que no va a entrar porque yo creo que Europa es cara y aunque el compañero español lo decía yo sí que veo muchos equipos con mucha fuerza o sea yo aparte de los tres de siempre innombrables veo al Betis que está como un tiro veo al Sevilla que va a estar cuarto tercero seguro veo a la Real Sociedad veo al Villarreal que viene desde atrás y va a intentar meterse ahí veo al Rayo que no va a querer bajar veo al Valencia de Bordalás que es un equipo que sin tener mucho ha ido construyéndose y va a competir a muerte o sea yo veo una liga cara que para ganar va a ser muy complicado mucho y por lo tanto hasta el final va a estar igualada y va a estar divertida muy buenos equipos Javi como siempre un placer gracias por estar con nosotros un abrazo buenas noches bueno Andrés hablábamos antes de el Sevilla que suma aún jugando mal ¿crees que tiene opción es el primero de los otros 17? ¿pero puede ser el primero de los 20? sí yo al Sevilla yo a este Sevilla que teniendo tantas bajas y jugando de una forma tan cuestionable no se ha caído de ahí arriba yo creo que no hay que darlo por muerto es que hay que darlo como candidato al título pero absolutamente y además a mí lo que me ha sorprendido mucho es el nivel del Madrid yo esperaba un Madrid con peor nivel en Liga o con menos puntos y creo que es lo que está provocando que el Sevilla esté como un poquito más apartado a esos ocho puntos hay que recordar con un partido menos cuidado que puede estar a cinco si le gana el Barcelona pero yo un equipo que no está jugando que tiene tantísimas bajas siete titulares y que sin embargo tiene esa dinámica esa fuerza esa capacidad para sobrevivir ahí arriba como tiene el Sevilla a poco que vaya claro es que a poco que vaya recuperando jugadores y que Monchi que es consciente de ello y para él es una prioridad en estos momentos firmar un delantero que le dé un relevo a Rafa Mir y firmar a un jugador de banda de ataque después de las lesiones de Suso y la Mela yo creo que este equipo si empieza a recuperar efectivos va a estar ahí hasta el final además hay que tener en cuenta una cosa el Sevilla va por la Europa League es verdad pero la Europa League tiene menos desgaste que las Champions los rivales son hay que decirlo así de un nivel más bajo de un nivel B con respecto a la Liga de Campeones creo que el Sevilla ha convivido muy bien siempre disputando la Europa League y jugando a la Liga que ahora está en su salsa y que yo lo veo candidato al título pero hasta el final creo que va a estar arriba Andrés muchísimas gracias y bienvenido a la familia un abrazo muy fuerte cuando queráis aquí estamos en Sevilla un abrazo otro grande bueno Gary no queda otra que sumar en Vallecas ¿se puede esperar sorprender como en Barcelona o Sevilla? pues todo se verá no soy bueno yo encima haciendo pronósticos ya lo ha dicho Javi que cualquiera que le toque contra el Rayo que se prepare yo estoy de acuerdo no he visto demasiados partidos del Rayo pero sí que he escuchado sí que he leído y parece ser que está haciendo una campaña realmente impresionante no solo por cómo está la clasificación teniendo en cuenta de que es un recién ascendido sino por el jugo que está desplegando todo dependerá de cómo sale también el Deportivo a la vez a ese partido y todo dependerá de si Calleja por fin consigue que los suyos pues mantengan la portería un poquito cerrada que no den esas opciones que no regalen porque yo creo que un equipo como el Rayo cualquier regalo que le puedas hacer a su delantera lo va a aprovechar y eso es lo y eso es lo que tiene que evitar sin duda alguna al Deportivo a la vez si quiere mantenerse en primera división antes han hablado de solidez y que los más sólidos son los que se van a quedar en primera pues a la vez le toca ahora demostrar que la solidez que tuvo durante tres partidos no fue cosa de tres partidos solo sino que es cosa del equipo y vamos a ver lo que ocurre Gary como siempre un placer buenas noches te mando un abrazo muy fuerte gracias Carlos sigue con el programa Dale Duro que esto está muy bien ya lo sabes bueno un abrazo cuídate mucho amigo hasta luego bueno pues cerramos esta primera parte con los profesionales con los periodistas pasamos a la parte de la afición nos vamos hoy hemos tenido una baja de última hora suplida el ingeniero Pellegrini ha puesto a calentar en la banda rápidamente a Enrique González a Enri en sustitución de Jesús Sánchez al cual le mandamos un abrazo deseando que se ponga pronto bien Enri bienvenido a la familia de los otros 17 un partidazo el de el del Real Betis Balompié goleada estamos ante el mejor Betis que tal Enri buenas noches muy buenas noches Carlos ante todo muchas felicidades por el programa me parece un programa fantástico dentro del mundo que nos vivimos que por desgracia solamente se habla de tres equipos cuando la verdadera liga es la nuestra y sin felicidades y lo que me has preguntado pues de los últimos años desde el último Betis de Serra Ferrer indudablemente estamos hablando del mejor Betis del siglo sí con diferencia con diferencia además porque hemos vivido por desgracia unos años muy duros donde no solo ya por la economía sino por el plano deportivo ni con entrenadores ni con jugadores que venían y gracias yo creo principalmente a un artífice que es el señor Peregrini hemos conseguido que esto tire de parado sí que sea una realidad además con un yo lo he dicho en la primera parte del programa y lo he repetido algún que otro día el Betis se está divirtiendo jugando al fútbol con tu permiso Henry saludamos también desde Pamplona a Chema García coleccionista de camisetas de Osasuna de Pamplona y en este punto también me gustaría mandarle un abrazo al cielo en memoria de Jesús Riaño nuestro compañero de marca Pamplona que falleció la semana pasada ayer se guardó un minuto de silencio en el en el Sadar Chema Osasuna de Pamplona que que lleva varios partidos sin sin conseguir la victoria pero el punto de ayer es un punto importante es un punto de peso buenas noches Chema tienes el el micro apagado Chema a ver si conseguimos darle a la tecla adecuada Chema porque lo sigues teniendo lo sigues teniendo apagado a ver ahora 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 buenas noches ya lo siento perdona cosas del directo pues sí un punto importante remontar dos veces dos resultados adversos contra el Barcelona que venía con muchas bajas pero bueno que viene con unos chavales que juegan al fútbol de maravilla yo les auguro un buen futuro pero si tienen paciencia y bueno como el Barcelona es un equipo bueno he dicho dos veces Barcelona no sé si está permitido en el programa a la tercera me echas te voy a poner un negativo a la tercera me echas pero si tienen paciencia que no la van a tener pues tendrían unos chavales magníficos para jugar al fútbol la verdad da gusto verlos bueno saludamos también a un amigo que se incorpora a la familia de nosotros 17 desde desde Vigo desde mi querida Galicia Alberto Fernández historiador del del Club Celeste Alberto que tal buenas noches menudo susto en ese partido del viento en Mallorca de Santimina no se te oye no se te oye correctamente Alberto si quieres si quieres lo que vamos a hacer porque hay un problema en el sonido desconecte y vuelve a conectarte por favor Alberto y mientras saludamos al cuarto de los invitados que está con nosotros que nosotros que el presidente de Libertad Valencia Club de Fútbol José Antonio Pérez José Antonio que tal buenas noches el Valencia que sumó de tres lleva seis partidos sin perder el Valencia que se va acercando a posiciones europeas en un partido que tuvo cierta polémica por ese gol fantasma del gol fantasma de Carbillo José buenas noches que tal buenas noches encantado de estar siempre contigo Carlos y con los nuevos compañeros si el Valencia apretando apretando los dientes pues escalando posiciones y llegando a unas posiciones un poco más más tranquilas y bueno que nos permiten igual ilusionarnos un poco y ver la parte deportiva pues un poco con un poco más de ilusión que el resto de de sitios donde miramos en el club el derbi más disputado de la historia de la comunidad valenciana el Valencia Elche y la afición del Elche yo que por por motivos coyunturales de de mover a la afición del Valencia estoy muy en contacto en en las en Mestalla en la en la entrada la verdad que la afición del Elche es muy hermanada y y bueno es un es un placer recibirlos y ver cómo disfrutan del fútbol luego hablaremos José de de esa manifestación que liderasteis Libertad Valencia Club de Fútbol con otros grupos valencianistas en contra de de Peter Lim de entrada te digo ya que felicidades por el exitazo de la manifestación gracias creo que tenemos ya Alberto de nuevo Alberto te te preguntaba por ese susto de de Santimina en un partido eh marcado por el viento si marcado por el viento buenas noches a todos buenas noches marcado por el viento los incidentes el incidente de Santimina previamente también hubo un incidente con con el equipo técnico del árbitro el de sonido etcétera fue una primera parte sobre todo muy accidentada en todos los ámbitos y es que se vieron escenas rocambolescas en cuanto al viento el balón en cuanto cogía un poco de altura pues perdía completamente la la lógica y bueno y después el el desgraciado de Santimina que parece ser que ya está perfectamente recuperado de hecho ha entrado en la convocatoria para el partido de copa de mañana entonces a ver ojalá pues que no fuera nada y que y que siga dando siga dándonos alegría Santimina sigue ganando el Cádiz 1-0 frente a la Granada a 5 minutos del 90 la liga ese gol fantasma que hablábamos en Valencia estoy acordándome del penalti de Piqué en Villarreal ayer hay otro en el Sadar no sé no sé qué opinas de esa jugada el segundo gol del Barça nace de unas manos de Busquets Chema yo lo tengo clarísimo si es en nuestra área es penalti a favor del Barcelona es así es así y no hubo más que ver el arbitraje que nos hizo el señor Munura una disparidad de criterio total y brutal en faltas en tarjetas es que es muy fácil la Osasuna nos saca las tarjetas muy rápido y el Barcelona a partir de minutos 75 empezó a sacar tarjetas cuando nosotros ya estábamos ya cargaditos y por unas entradas muy parejas a las que nos estaban haciendo ellos a nosotros entonces tengo clarísimo que esa mano en nuestra área es penalti a favor del Barcelona y luego claro es una jugada que continúa el equipo se descentra totalmente porque la ve muy clara es una posición natural puede pero es que corta un balón como si fuera un jugador de balón mano directamente no lo sé no lo sé las reglas ya sabes que según qué color de camiseta llegas pues es para uno o para otro y en este caso pues a nosotros nos perjudicó pero bueno pudimos empatarles y bueno y buen punto y bueno ya seguir trabajando ahí en mitad de la tabla ojalá ahí nos quedemos sí Henry este bueno mira Javi Maldonado buen amigo también de Henry buenas noches enhorabuena por el debut de mi amigo Henry icono del mítico Gol Sur bueno pues un abrazo al bueno de Javi Maldonado que Chema también conoce que Chema también conoce muy bien un artista sí señor bueno Alberto te quería preguntar este Celta que tiene esas dos caras tan diferenciadas en Balaidos y fuera de Balaidos en Balaidos solo ha sumado 5 de 27 puntos ha ganado un partido ha empatado 2 y ha perdido 6 fuera está registrando mejores números esa diferencia de ese Celta en Balaidos y fuera de Balaidos ¿a qué se debe? ya nos gustaría a todos saberlo además al mister pero lo que bien dice sí es un Celta Dr. Jekyll y Mr. Hyde en casa en Balaidos es el peor comienzo de toda su historia en 9 partidos 5 puntos no había ocurrido nunca en toda la historia es muy mal comienzo y sin embargo fuera sí que asegura más los partidos de hecho fuera de casa que ha jugado 7 únicamente ha encajado gol en 3 y para eso en uno de ellos 5 goles en Madrid uno en Elche y otro en Vitoria quería recordar que le ha servido para sí sumar puntos y estar pues mira ahora mismo si el si el Cádiz gana el Celta estará a 3 puntos del descenso perdón a 2 puntos del descenso perdona ya nos gustaría saber a todos qué ocurre pero por lo que yo puedo ver en Balaidos en directo y por lo que veo en televisión fuera de casa el Celta fuera de casa parece como un equipo más seguro más concentrado porque muchos de los puntos que se han escapado de Balaidos han sido por faltas de concentración pues el último partido y ha reanudado los partidos generalmente sí en Balaidos siempre salvo el otro día con el Valencia y la victoria con el Granada por supuesto pero la victoria con el Granada fue en el minuto 93-94 siempre en Balaidos encaja el primer gol ha encajado el primer gol siempre salvo ya te digo el día del Granada y el día del Valencia se adelanta en el marcador pero con la desgraciada lesión de Yaguaspas que le hace abandonar el partido el Celta con una plantilla muy corta muy corta porque de hecho el cambio de Yaguaspas es un medio centro como Tapia porque carece de delanteros en el banquillo en ese momento Gallardo estaba de baja pues hace que ese partido también se tuerza y el Celta lo acabe perdiendo en dos errores gravísimos de la defensa en la salida del balón entonces lo que yo sí veo o lo que yo creo es que el Celta fuera de casa es un equipo que está más concentrado en la suerte del partido y en casa esa concentración pues como que la pierde y es lo que ha derivado en este mal comienzo en Balaidos y buenos números fuera de casa Alberto había una pregunta que lanzaba un amigo que está al otro lado ¿podemos ponerla de nuevo por favor? te decía si Gallardo podía estar en la dupla junto a Santi o Yago para el partido del español el viernes saludamos a Javier Casal de Rey 21 bueno pues hombre yo a Gallardo personalmente le veo que es un jugador que aporta bastante en los pocos minutos que ha tenido por ahora porque siempre ha aportado desde el banquillo salvo en el partido de Vallecas que creo que fue titular y en el partido de Copa pues también salió del principio pero fue cuando cuando se lesionó muscularmente y tuvo que retirarse sí que participa en bastantes de las acciones de ataque del Celta y en bastantes de los goles en cuanto a dejadas pases intervención es un hombre que controla muy bien el balón de espaldas la portería va bastante bien de cabeza y bueno yo creo que lo único que le falta a Gallardo el otro día en Mallorca también hizo un muy buen partido lo único que le falta a Gallardo es Verpuerta ahora mismo yo creo que en el momento en que Gallardo consiga el primer gol pueden venir una sucesión de goles siempre y cuando mantenga el nivel de juego que está manteniendo yo creo que es un hombre que aporta y que en cualquier momento puede ser la dupla tanto de Santi Mina en caso de baja de Yaguaspas como ojalá no la baja de Yaguaspas y sí o en caso de que Mina pues no pueda jugar pero ya te digo veo cortedad hay defectivos en el ataque sobre todo porque un equipo como el Celta que habitualmente juega con Mina Aspas el único suplente profesional dentro de los 25 dorsales profesionales de Z el único es Gallardo como delantero propiamente dicho Empata el Granada en el 89 con gol de Molina que hizo Granada 1 te pregunto Henry esta temporada que está más abierta que nunca o por lo menos da esa sensación este Betis con el juego que está desplegando ¿crees que tiene opción de meterse entre esos cuatro primeros clasificados y meterse en Champions? pues sí Carlos bueno antes que nada buenas noches a todos los compañeros encantado de conocerlos a todos lo que me preguntaba Carlos yo creo que indudablemente el Betis es un equipo que no solo juega bonito sino que además se ha hecho fuerte se ha hecho fuerte porque el gran problema que ha tenido este equipo con buenos equipos es que en el momento más impensable pues se desmoronaba se desmorona ya nos pasó este año nos pasó que tuvimos la semana negra que perdimos en Madrid perdimos en Alemania perdimos con el eterno rival sin embargo gracias vuelvo a repetir a Pellegrini por el equipo vuelvo a remontar el equipo no se cae el equipo en defensa va tirando sin hacer grandes alardes pero de medio campo hacia arriba tiene una pegada brutal brutal genera muchísimo furgo en el medio campo con canales y fequil dos jugadores que son extraordinarios y adelante son espectaculares son espectaculares espectaculares y adelante pues tenemos a Juanmi que no olvidemos que era un jugador que ha estado en el ostracismo por las lesiones durante dos años pero nos hemos encontrado con él y un jugador que no está metiendo goles pero que está trabajando muchísimo es William José William José a mí particularmente me ha sorprendido muchísimo porque es un jugador que venía un poco de vuelta casi podríamos decirlo así de la Real Sociedad no está metiendo excesivos goles pero hace un trabajo descomunal descomunal y ayer y ayer da dos asistencias de gol dos asistencias sí señor dos asistencias en un partido de Alberto Fernández espectacular perdón de Moreno yo por ahora lo juego estamos hablando he dicho William José pero es que Alex Moreno este verano ha estado a punto de salir del Betis porque nadie contaba con él y nos estamos encontrando un jugador que ha mejorado mucho en defensa que era el gran problema que tenía y en ataque se está convirtiendo en un jugador espectacular en todo todo eso suma si el Betis sigue manteniendo esta seriedad yo creo que puede ser opción a los cuatro primeros puestos sí sí nombres propios también los hay en los Azul Achima García el central David García sabía 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 por dónde ibas a ir sí porque está en boca de todo el fútbol David García un grandísimo central lidera pues toda la defensa de Osasuna se lesionó Aridane entró Unai y él sigue fijo y bueno creo que tiene el récord de despejes de la liga y demás y luego lleva tres rebates tres goles el de ayer con Moncayola el centro y bueno el remate es de de academia es que aparte le saca una cabeza a los defensores en el remate es que tiene unas piernas que parecen muelles que digo yo siempre no pues pues bueno pues un chaval de la cantera tiene una cláusula alta que gracias a Dios ahora se están haciendo las cosas muy bien en Pamplona con este tema porque antes eran seis ocho millones o lo que sea se llevaban el jugador te desmembraban un poco el equipo y encima era un dinero que no aportaba gran cosa al club sin embargo ahora bueno pues ahora se ha triplicado o más del triple la cláusula de los jugadores hoy se ha renovado a Quique Barja por ejemplo al extremo también se hable de la cantera y se le ponen una cláusula más alta y bueno pues por lo menos si se te llevan al jugador pues puedes seguir con el club y la semana pasada Sergio Herrera ¿qué perdón Carlos? la semana pasada Sergio Herrera se renovó también también Sergio Herrera Quique Barja está habiendo unas renovaciones y sobre todo de gente de casa y bueno Sergio Herrera no es de casa pero ya ya lleva tres cuatro años con nosotros se ha renovado por otros cinco años más entonces bueno pues hay una buena base hay un estadio nuevo hay un proyecto grande y bonito y bueno pues esperando que todos se queden y que todos aporten y que todos sumen y que bueno que después del bache que hemos pasado después de pasar por Sevilla Madrid Real Sociedad y demás pues estamos un poco atascados pero bueno estamos en mitad de la tabla y hay diez equipos por debajo que les gustaría estar donde estamos final en Cádiz 1-1 Cádiz Granada José otro nombre propio Pichini Pichini que comentaba después del partido que incluso pensó en abandonar el fútbol casi dos años lesionados ostracismo allí en Italia en la cesión y ha vuelto realmente ha jugado dos partidos el partido el Celta y y el partido salió de sustituto en en Mestalla este fin de semana y la verdad es que los dos partidos cumpliendo mucho yo creo que está sorprendiendo la afición porque el nivel después de tanto tiempo parado lleva mucho tiempo entrenando y ya apto para jugar pero pero sin jugar la competición no la tenía sí no la tenía y la verdad es que querés José que no sé si te recuerda aquel gol también en diciembre en la Huesca la temporada de Marcelino el 2-1 contra el Huesca que fue la inflexión del Valencia puede ser también este año son realidades muy diferentes son realidades muy diferentes este equipo no es el equipo que tenía Marcelino yo creo que Bordalás está haciendo lo que tiene que hacer está haciendo un equipo muy cortito con líneas muy juntas que defienda bien pero Valencia tiene muchísimas carencias tiene que tiene que intentar jugar sus bazas que es esta una defensa sin tener grandes centrales Paulista es el que da más seguridad y cuando no contamos con Paulista pues ya tiene que hacer virguerías para formar la defensa en esta que Alderete que también está funcionando bien viniendo de Alemania que tuvo COVID fue baja de última hora por COVID tuvo que bajar a Guillamón que no lo había puesto en toda la temporada de defensa él sale de la defensa es un defensa un poco atípico y más para un equipo como Bordalás aún así lo bajó y bueno con Diacavi también tira mucho de Diacavi que está funcionando más o menos bien yo creo que tiene mucho que ver el sistema defensivo del Valencia líneas muy juntas con lo cual los defensas se pueden sentir más seguros más arropados exactamente más arropados y el Valencia juega esto juega líneas muy juntas en el centro del campo tiene poca creación me gustaría a mí coger alguno del Betis y tráérmelo para acá y bueno luego pues ya se tiene que se tiene que postular pues con Guedes con Gallá que siempre es muy profundo en su banda eso es a lo que tenemos que jugar nosotros yo creo que aquí en Valencia lo tenemos asumido sabemos lo que ha pasado en tres años lo que han devastado el club y lo que han devastado el equipo y ahora toca apretar los dientes y eso es lo que está haciendo Bordalás de hecho en la temporada cuando ha intentado digámoslo así un poco de florituras un poco de que el equipo intentara hacer otra cosa pues se han visto las costuras enseguida y sobre todo lo malo del Valencia es el Valencia tiene un once apañado para como te digo sabiendo a qué juega pero claro si el partido se tuerce si hay que sacar revulsivos de banquillo la verdad es que lo tenemos con formar el fondo armario si queda justo sí sí hablando de creatividad lo decías tú antes Henry Canales y Fekir están en un nivel brutal espectacular yo creo que son dos de los nombres propios de esta liga efectivamente si hablamos sobre todo de Fekir Fekir es un jugador que cuando él lo decide yo creo que es el jugador más desequilibrante que hay ahora mismo desde que se fue Messi y no estoy diciendo ninguna barbaridad si es un jugador que no es constante es cierto si no igual a lo mejor no estaría con nosotros pero ha sido un jugador que ha sido campeón del mundo y el día que Fekir decide jugar es imparable es imparable porque es un jugador pequeño pero muy fuerte tiene gol tiene pase tiene regate lo tiene todo lo tiene todo es guadianesco eso es cierto si no ya le digo que a lo mejor pues estaría hablando de un equipo de primerísima línea a nivel europeo es magnífico es un jugador magnífico esperemos a ver si lo podemos mantener aquí mucho tiempo sí Chema volví a marcar el Chimi Ávila importantísimo sí muy importante este año ha metido tres goles creo que son siete puntos los que ha aportado al equipo sin ser titular saliendo como recursivo y bueno mentalmente para él y para todos nos está viniendo de cine porque eso sale este último partido Yagoba lo sacó antes antes esperaba más ya con el partido casi cerrado ahora ya ha salido con más de casi media hora y bueno y bueno que vaya cogiendo minutos sensaciones el gol lo tiene porque es un delantero que lo tiene cabeza las dos piernas va muy bien y bueno y esperar que se recuperara un 80% de lo que fue sería maravilloso dos lesiones muy graves en cada rodilla pero bueno ahora parece que está al mismo nivel de presión de lucha de pelea tiene gol con lo cual bueno pues yo creo que acabará de titular y bueno y ha seguido dándonos alegrías Chema muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en los otros 17 te mando un abrazo muy fuerte amigo un abrazo a vosotros enhorabuena por el programa es una gozada hablar de de equipos de fútbol no de cosas que por ahí etéreas y y demás hablar de fútbol hablar de jugadores hablar de equipos de carne y hueso que digo yo vale un abrazo a mis compañeros y un saludo a todos un abrazo igualmente Chema un abrazo Enri un detalle también del partido de ayer esa lluvia de juguetes 19.000 juguetes creo que fueron ¿no? Sí señor es la segunda vez que lo hacemos ya antes de la pandemia lo hicimos fue un total éxito y ahí se demuestra pues el espíritu de la afición del Betis que yo creo que se podría hacer en mucho más campo porque casi todas las aficiones pues responderían una estampa preciosa y es algo precioso la verdad que sí salió genial súper bien organizado porque hay que recoger más de 15.000 muñecos en 10 minutos y que todo el campo se quede como se quedó que se quedó impoluto para volver a jugar y la verdad que es una acción preciosa y que debería hacerse en más campo porque todas las aficiones responderían la verdad y también el recuerdo a Alba sí lo de la cría que nos puso a todos la piel de gallina la verdad que fue algo precioso ya la conocíamos ahí en el Betis porque le han hecho sucesivos actos y la criatura disfrutó lo que no hay en los escritos porque verse un campo con 52.000 personas aplaudiéndole eso se le quedará en la memoria mientras viva mientras viva y fue un acto la verdad que fue un día muy emocionante en todos los sentidos sí Enri mucho Betis buenas noches y bienvenido bienvenido a la familia ha sido un placer Carlos muchísimas gracias y a mis compañeros un abrazo muy fuerte que sepáis que tenéis un amigo aquí en Sevilla y lo que queráis pues aquí me tenéis muchísimas gracias Enri buenas noches Alberto te quería preguntar por Coudet ¿está cuestionado o no está cuestionado es verdad que ayer en Mallorca después de 18 años el Celta sin ganar dice que se va con mal sabor de boca por no sumar los tres puntos pero ¿cómo está Coudet en Vigo? Pues yo creo que Coudet en Vigo en la mayoría de la afición no hay ninguna duda con él date cuenta que fue el entrenador llegó hace apenas un año hace poquitos días se cumplió el primer año de Coudet en Vigo y su llegada y su llegada fue 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 sanadora estábamos pues con una serie de entrenadores continuados empezando por Mohamed continuando antes de Mohamed creo que fue Cardoso después Oscar también el el que estuvo en el Elche ahora no recuerdo el nombre el que escriba bueno pues hemos pasado una serie de entrenadores que apenas duraba un año y con Coudet pues ya ese año natural lo ha pasado y hay mucha confianza en este Celta de Coudet hay mucha confianza empezó muy bien cuando 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 llegó a Vigo encajó varias victorias consecutivas nada más nada más llegar el Celta cambió completamente su fisonomía de juego fue un equipo más atrevido que el que era anteriormente con Oscar y con el resto de entrenadores un equipo que iba a buscar al rival un equipo que roba cerca del área un equipo goleador y que este año en Balaidor nos está faltando pero bueno fuera de casa sí que está capeando el temporal yo creo que hay mucha confianza en él casi toda la mayoría de la afición confía en él y esperemos que que despeguemos haciendo ya buenos resultados en casa y manteniendo pues más o menos la línea que estamos continuando fuera de Balaidos no creo que ahora mismo esté cuestionado en un amplio sector de la afición yo creo que se confía en él todo el mundo habla de la chachoneta y que todo el mundo se quiere subir a la chachoneta y esperemos que continúe así Alberto mil gracias por estar con nosotros esta noche bienvenido a la familia y quien te quiera seguir en Twitter arroba Celta Historia es así verdad es así es así muchas gracias por la invitación y para lo que necesitéis aquí me tenéis muchas gracias Carlos y al resto de compañeros también un saludo buenas noches Alberto buenas noches me quedo con con José te hago la última pregunta del partido para mí importante también el tema de que los nuevos van aportando le hace Costa duro Guillamón que ese ser nuevo por aquello de ser canterano parece un joven veterano y luego también el comodín de Fulquier sí yo creo que las sorpresas o las alegrías que nos estamos llevando con Hugo Duro reconvertido en el centro del campo yo creo que le aporta más a Valencia en el centro del campo que de central y Hugo Duro la verdad es que ha encajado perfectamente en el sistema de juego de Bordalás en el equipo y está está dándole está dándole cosas muy importantes al equipo y Fulquier pues Fulquier en principio venía para ser suplente en el lateral con la con la lesión de de Terry pues ha tenido que jugar muchos minutos y lo está haciendo bien lo está haciendo muy bien está atacando bueno es bueno venía a ser suplente pero yo creo que también es importante esas aportaciones yo creo que son lo que están haciendo que el Valencia esté donde está ahora José 15.000 personas se estima que participaron en la manifestación contra Peter Lim llevando ese mensaje de Lim go home el valencianismo estuvo prácticamente al unir solo en esa en ese mensaje de fuerza para intentar cambiar la dinámica la gestión de este grupo de Meriton si yo creo que el valencianismo que no tiene otros intereses que cuando piensa en el Valencia piensa en el futuro de un club que nos dejaron nuestros padres nuestros abuelos y que queremos dejarlo a nuestros hijos sin otros intereses por medio yo creo que lo tiene claro Peter Lim es lo peor que le ha pasado a este club en sus 102 años de historia y cuanto antes consigamos que se vaya de aquí más futuro o antes empezaremos a verle un futuro al Valencia que ahora no tiene rostros muy conocidos dentro de la cultura valenciana también exjugadores políticos artistas incluso miembros del Levante Unión Deportiva que también estuvieron presente en la manifestación era un todos a una Sí yo creo que era importante transmitirle a la gente que era un momento para salir yo lo he dicho en entrevistas previas era un momento para tocar diferentes palos por un lado nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia que tenemos dentro del club de que este señor puede tener un 80% de las acciones de la sociedad pero que el sentimiento del Valencia Club de Fútbol y lo que ha hecho que llegue hasta aquí es la afición los valencianistas poniendo dinero durante 102 años y trabajando por el Valencia Club de Fútbol y eso nos lo teníamos que creer y salir 15.000 valencianistas a la calle yo creo que sirve para afianzar eso para que nos lo creyamos también que lo vieran todos los medios los medios en Valencia pero también medios nacionales que se han hecho eco medios internacionales porque a Peter Lim eso le hace daño y es importante que se vean medios internacionales y también las administraciones el máximo acreedor CaixaBank yo creo que ellos también tienen que ser conscientes del problema la situación crítica en la que está el Valencia está en la UCI y hay que buscar soluciones hay que ser imaginativos hay que sentarse y buscar soluciones para primero que nada sacarlo de la UCI que es quitar la enfermedad que tiene que le corre por las venas que es Peter Lim José muchísimas gracias por estar con nosotros no sé si te queda algo por decir gracias a ti nada muchas gracias como siempre estoy muy cómodo en tu programa muchísimas gracias un abrazo fuerte en casa que vaya todo muy bien José muchas gracias Carlos hasta luego buenas noches bueno pues aquí tenemos al presidente de Libertad Valencia Club de Fútbol José Antonio Pérez hasta aquí el programa de hoy de los otros 17 con Tolo Sánchez en la realización con Chimo Félix en la ayuda del guión y quien os saluda en nombre de ellos Carlos Herández será hasta el próximo jueves a las 10 de la noche 22 horas con otro mito del deporte Jesús Ángel García Bragado el que más veces ha participado en unas olimpiadas en la historia del deporte el español el madrileño Chuso García Bragado que lo tenemos aquí en Serantes Web el próximo jueves a las 22 horas buenas noches y ponerle una enorme sonrisa a la vida este es el programa de fútbol que no estás acostumbrado a escuchar ex jugadores periodistas contigo aficionados que quieren preguntar daremos un repaso a la liga vibraremos al marcar ese gol repasaremos las mejores jugadas que nos hacen soñar de ilusión no solo hay tres equipos te lo demuestro queda que escuchar nosotros diez y siete dan mucho que hablar des y Gracias por ver el video.